Bienvenida a las audiciones para la segunda generación de Natamo Project. El día de hoy te explicaré cómo hacer el video perfecto para audicionar. Lo más importante de este video es lo que tienes para decirnos. Explícanos por qué crees que deberíamos elegirte. Cuéntanos, dinos un poco sobre tus talentos, tus inspiraciones y por qué deberíamos elegirte para ser parte de nuestra agencia. El audio es lo más importante. No te preocupes por el video, pero si sabes editar o tienes algo que mostrarnos, enséñanos tus talentos. Muéstranos tu voz. Si planeas hacer tus actividades en la empresa con una voz falsa, muéstranos todas tus voces. Tu meta principal será convencernos de todo lo que tienes por ofrecernos. ¡Mucha suerte! Y esperamos ver tu video pronto.